El Asuno y el Aluno y el Omar Zama y Astro y el Vikingo y el Urbano Y en la playmaza de mi hogar Y en vica en mi agua cayóleo Y en vica en mi agua cayóleo Y en mandrilo y en chacalo Y en tu malzama y bestoy Y en castelo y en igluo Y en la playmaza de mi hogar Y en vica en mi agua cayóleo 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 Y en vica en mi agua cayóleo